El Viajero Temporal Oficial Várgame el señor lo que te puedes encontrar por los caminos de la red Pues nada chicos, este es el Viajero Temporal Oficial Se ve que hay otro pero este es el Oficial Pues chicos, abreviando la historia de este señor Este señor le gusta la montaña Y como le gusta la montaña se fue de paseo a la montaña Y en la montaña se encontró unos seres Y esos seres le dijeron mentalmente, síguenos Entonces él les siguió, descendieron en un valle Y debajo del valle, detrás de unos arbustos Apartaron los arbustos y había una nave espacial Con la que se fueron de viaje en el tiempo Sí, pero tienes ahí con la cara tapada Porque claro, tiene un contrato con los Estados Unidos Y no puede depilar su identidad Por eso ni saca los filtros de la voz ni nada Pero tiene un contrato para no decir la verdad Y no enseñar su rostro Pero bueno, tú dijiste que te fuiste tres veces a conocer a Jesús La primera vez antes de nacer No, perdóname, la primera vez a los 30 años Después cuando nació Y después del paro de media edad Y claro, te decías que Jesús, un buen narrador El tío ahí hablaba y todo el mundo lo escuchaba Y claro, pero bueno, tú tenías un problema Claro, porque allí no hablan español No, tú, claro, hablan en arameo Y tú pues no entendías nada Y ellos tampoco te entendían aquí Pero los extraterrestres que de todo están Por eso no son extraterrestres Te dieron un pergamino Que cuando tú esto, lo enseñabas Y claro, dices ¡Oh! Quería conocer a Jesús ¡Oh! Quería conocer a Salmón Y claro, tú con tu pergamino Pues te ibas por ahí Bien Y nada, te dieron unas ropas Para camuflarte entre la gente y tal Y bueno Que fuiste ahí tres veces Luego que fuiste también a las pirámides Vales veces Y que claro Yo es que Todas estas cositas Tú puedes salir diciendo que Que también has ido a los dinosaurios Que has ido a conocer al rey Arturo ¡Claro! Y que eras Lancelot Claro Pero eso es Alex con la cara tapada Pero de verdad ¿Alguien se cree esto? ¿De verdad? No sé Tú viajas en el tiempo Y sabes así Y dices Sí, mira Yo viajé en el tiempo He ido allí a las pirámides Y he visto esto Lo otro Así como Como si nada Como el que te cuenta No he ido a trabajar Y la rutina La rutina es siempre Y claro Yo estas cosas me fijo Y si a una persona Le pasa algo extraordinario Y no, no sé Lo muestra un poquito de De vidilla Pues no cuesta creerlo Yo qué sé Se nota un poquito De parte Es que cuesta creer Este viajero temporal del espacio Pero bueno Yo esto Quería hacer un vídeo cortito Porque quiero coger más información De este señor y tal Y ir contando sus experiencias Sí A ver con qué nos sale ahora No Sí Daba consejos Un consejo chicos Para que no se espíen En el teléfono Tú cuando te compras Un teléfono Lo primero que tienes que hacer Es ponerle cinta aislante En la cámara Por delante Y por detrás Eso Si eres un poco manitas Coges el teléfono Lo abres Y le desconectas el micro Pues no sé Rómpelo No tengas teléfono Con el teléfono ¿Eh? Pero para que le desconectas el micro ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Me oyes? No se van a oír ¿Para qué quieres un teléfono así? No sé Yo qué sé Coges una maza Y le metes un viaje Y lo revientas Y así no te escuchan ¿Eh? Claro Mira Yo, claro Yo mi teléfono Lo tengo súper censurado Ahí bloqueado Para que no me grabe Y no me empíen Claro La NASA El CSI La tía de Mortadelo y Felemón Y el Cajeré Claro Porque yo ¿Quién eres tú? Para que te empíen De verdad Pensad sinceramente Que No sé Si alguno es un narcotraficante Súper grande ahí Otro yo qué sé Si tienes algo que esconder Yo qué sé No tengas Cosas que esconder Ser buena persona Coño Pues nada Chicos Yo estoy Es cortito Este vídeo Y nada Que ya os contaré Más aventuras Del ninja Fantástico Del futuro A ver Si pillo al Google Pues nada Ey Y una cosita Si tenéis algún Fantástico De estos Youtubers Del misterio Que queráis Que le eche un vistazo Que queráis Con este Puedes sacar Un poco De vidilla Y tal Pues decídmelo Yo le eche un vistazo Y ya verás ¿Vale? Paz Buen rollo Y sobre todo Viajero del futuro Si en verdad has viajado En el futuro Coge y aparecete aquí Porque si tú Llegas a ver este vídeo En el futuro Puedes viajar Y salir aquí Y decir De repente ¡Ah! Todo lo que decías Es mentira Mira En verdad soy un viajero Del futuro Y yo me tendré Trar mis palabras Pero mira Te espero Lo que yo pensaba Aquí no hay nadie Pues nada chicos Cuidaros mucho Y sobre todo JL tío Tú antes Esmolagas Música Música ¡Gracias!